Ya no queda nada cada vez la Copa América se acerca a la región del Bío Bío. Solo ocho días y las mejores figuras internacionales del fútbol darán vida a este carnaval deportivo. Hinchas y turistas nacionales y extranjeros ya se preparan para el torneo más antiguo de selecciones en el mundo. Desdíos de locomoción y trípticos informativos son algunas de las recomendaciones que las autoridades han entregado. Pero ¿cuáles son los documentos necesarios para ingresar al estadio? Para ingresar al estadio las personas tienen que llevar en el caso de los chilenos su entrada y su cédula de identidad. Y en el caso de los extranjeros su entrada y el documento con el cual ingresaron al país que seguramente tiene que ser el pasaporte. Ya lo sabe, cédula de identidad, entrada en mano y en el caso de los extranjeros, pasaporte o documento con el que ingresaron al país. Las cámaras y celulares en esta oportunidad sí podrán ser ingresados, siempre y cuando no se utilicen para agredir a los asistentes. Respecto a los alimentos y productos para consumir dentro del recinto, ponga atención, pues la información es clara. Bebidas, botellas y alcohol están completamente prohibidos. Hay una serie de limitantes de elementos que no se pueden ingresar al estadio. Entre eso, cualquier tipo de elemento que pueda ser lanzado a la cancha. Frutas, bebidas, tarros, tampoco se puede ingresar con elementos cortantes. Obviamente menos drogas. Y sándwich, si es un sándwich pequeño, obviamente que lo puede hacer. Por lo que el llamado es evitarle el uso de bolsos muy grandes, no llevar papel picado ni lienzos o banderas que superen el tamaño de un metro por 1.2. Si no se cumplen las reglas, la sanción será inevitable. Si alguna persona ha logrado ingresar al estadio y es sorprendido con algún tipo de elemento, va a ser detenido en el estadio. Por lo tanto, lo ideal y lo lógico es que la gente se ciña a las instrucciones que existen para poder ingresar al estadio. Así que ya lo sabe, siga estos consejos y llénese de ánimo para disfrutar de este gran torneo deportivo.